Un corazoncito le puse a tu historia Te mandé un mensaje, ya van varias horas Todavía no contestas ¿Por qué no me contestas? Dime qué te cuesta Paso mirándote en directo en mi historia A tu Instagram Los besitos no se tiran Por déjeme sociedad, bebé Por favor decídete, bebé ¿Por qué eres así? Dime por qué eres así Nunca es no, tampoco es sin Solo me dejas en sin Y te haces la difícil ¿Por qué eres así? Dime por qué eres así Y todita te combí Esos trédimas de mil No se borran tan fácil Y esas cosas no se olvidan tan fácil Ver en la house, compadre en cabana Así mismo es mi compadre, chito El régimen, baby Bebé, conmigo no te sirve, esto es a la vida Si ya eres mía en otra vida, eso lo sabías El fondo de mi compadre, tu foto Y el fondo de tu compadre, será que es un corazón roto Dímelo ¿Quién te hizo tanto daño al corazón? Que por culpa del despecho ese dolor lo cargo yo Si mi destino estaba en tu sonrisa, pero alguien se la robó ¿Por qué eres así? Dime por qué eres así Nunca es no, tampoco es sin Solo me dejas en sin Y te haces la difícil ¿Por qué eres así? Dime por qué eres así Lindo y tantas de comí Esos trédimas de mil No se borran tan fácil Un corazoncito le puse a tu historia Te mandé un mensaje Ya van varias horas Todavía no contestas ¿Por qué no me contestas? Dime qué te cuesta Mi corazoncito quiere hablar tu idioma Te miro y me pones En estado de euforia Es que tú me ilusionas ¿Para qué me ilusionas? Solo me emocionas Te miro y mentira Entonces Anne